Es complicado. ¿No es extraño que haya este tipo de choques? No, no es extraño. En las avenidas, esta de madrugada no se respeta. A veces el semáforo viene lanzado y en amarillo pasan los dos. ¿En general si hay choques por error humano o hay algún problema también en la esquina? No, es por error humano, por exceso de velocidad. ¿Usted estaba cuando pasó esto? No, no, no. Estaba cerrado el lugar y...